Así se presentó Marcelo Méndez. Así como el club busca informaciones sobre nuestro trabajo, sobre nuestra persona, nosotros también tratamos de buscar información y la verdad es que recibimos buenas referencias en todos sentidos, tanto de Gregorio como de algunos otros jugadores. Yo me puedo sentar hoy acá y decirte, me gusta, te voy a nombrar algunos, ser protagonista, presión tras pérdida, que el equipo se haga cargo del partido, pero la realidad la van a ver cuando el equipo se plante en gancho. Bueno, sí, entrar en hablar de ciertos jugadores capaz que es un poco incómodo, obviamente a Matías y a Juan los conocemos porque los dirigimos, a Jonathan y a Cachete los conocemos pero no como jugadores, los conocemos como jugadores pero no como personas porque no estuvieron con nosotros. Gracias. Gracias. Que apoyen al equipo, es fácil ser hincha cuando todo va bien, pero realmente hincha se ve en los momentos de verdad, así que necesitamos el apoyo de tanto unidos, tanto el hincha, el jugador, el área política también, así que para el club no hay nada más importante que el club, así que necesitamos el otro para el equipo. Gracias.